La madrugada de este lunes quedaron aprobados en lo general y en lo particular los 76 artículos de la Constitución de la Ciudad de México. En una sesión maratónica que concluyó a las 4.50 de la mañana, la Asamblea Constituyente incluyó en el texto constitucional el derecho de los ciudadanos a solicitar la revocación de mandato de sus representantes. Esta figura de la democracia directa solo procederá si lo solicita el 10% de las personas inscritas en la lista nominal del distrito, alcaldía o ámbito del que se trate y los resultados serán obligatorios si participa el 40%. Los constituyentes aprobaron también la integración del Congreso de la Ciudad de México, que tendrá 66 diputados, 33 de mayoría relativa y 33 de representación proporcional. Los diputados podrán ser reelectos por un solo periodo consecutivo. Quedó fuera de la Constitución de la Ciudad de México el tema del derecho a la vida, así como la posibilidad de reducir de 18 a 16 años la edad para votar. Este lunes, los diputados constituyentes iniciaron la revisión y aprobación de 34 artículos transitorios para dar paso después al proceso de armonización de todo el texto para evitar contradicciones con la Constitución Federal. La Constitución de la Ciudad de México debe estar lista el martes 31 de enero. Se espera que sea promulgada el próximo 5 de febrero. Canal Judicial, Juan Carlos González.